Nuestra curva acumulada de casos es esta curva ascendente en la medida en que no se ha llegado al punto de inflexión de la epidemia en su conjunto, recuerden esto, puede ser que en algunas entidades federativas, es el caso de Quintana Roo, es el caso de Tijuana, es el caso de Culiacán, ya se llegó al pico máximo, ya se llegó al punto máximo y ya están en un declive sostenido, incluso Villahermosa, Tabasco está ya en declive, en disminución. La Ciudad de México está justo en la cresta, ya empezamos a ver señales tempranas de reducción en el número de casos con algunas variaciones, ayer tuvimos más casos en la Ciudad de México de los que habíamos tenido anteayer, a pesar de que llevábamos ya seis días corridos de una reducción. Y cuando consideramos el conjunto de las epidemias localizadas que se suman en esta curva, en la medida en que tenemos todavía varias ciudades que apenas están empezando su periodo de transmisión o se encuentran en activa dispersión de los contagios, la suma sigue aumentando. Para el nivel nacional la suma sigue aumentando. Y hoy tenemos 81 mil 400 casos, porque se sumó 3 mil 377, que representan el 4.3 por ciento de lo que teníamos ayer.